en el sistema CEL han decidido devolver el dinero a los clientes que han sido estafados a través de su portal por la presión de las demandas en su contra. Desde el mes de junio, CEL se había negado a devolver el dinero a aquellos que habían pagado a estafadores, argumentando que por ley sólo se les devuelve el dinero a los que les han robado de sus cuentas, pero no a los que realizan pagos. Pero ahora han tenido que ceder y cubrir las pérdidas de sus clientes por estas razones. Port Everglay se convierte en la sede de la segunda base de cruceros de la compañía Disney en la Florida, lo que además de la posibilidad para los fanáticos de Disney, ofrece más de 1.100 plazas laborales nuevas y más de 12.300.000 dólares en impuestos que ingresan al Estado. Los cruceros tienen fecha de partida para el 23 de este mes y las ofertas son de 4 y 5 noches de trayecto. Apera. 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 Gracias.